Estaba esperando el timing de la música. ¿Cómo estáis? Barba. ¿Tienes un gamer? Eh, una pambola. Gamer top, disfruta. Bueno, yo tengo un Seraph medio, ¿vale? Que también me va a dar por culo que te cagas. Ay, cambiando de línea. Si lo adereces con un Rengar ya. Ya, pues eso. Es nivel... ¡Oh, tío! ¡Qué mierda! Me ha tocado flashear. No esperaba comerme ese stun. ¿Te has quedado con hambre? Eso me pasa por no subirme las naranjas al 3. Sí, sí. Hombres más para el año. Hostia, no tengo ulti, tío. Qué pena. Están súper tocados en bot. A ver si cabal y la paña. ¿No tienes un ulti pro que lo has tirado o cómo va esto? Acabo de pillar el ulti. Vale, vale, vale. Lo he tirado mal, pero... Bueno. Menos mal que lo he tirado mal. Sí, sí. Lo he tirado mal, lo he tirado mal. Está sin ulti. Vale. Será flash. Así es como un hombre vuelve a línea, Chad. Vale. Será flash. Vale. Vale, vale. Lo he hundido en la mierda. Buena. Muy buena Cub Space Truck, tío. Carlin, sí que vas feleada, pero... Te veo muy sobrada Subnormal ¡No! ¡Como un hombre! No me dejéis tan atrás Buena, tiro ulti al Heimer No tengo ulti Ya lo mato yo Ralentizado Vaya, va a saltar Bueno, lo matáis vosotros Es el villano 3 Hoy he matado a uno No, no me entro ahí Sí, sí, Kylian ¿Podéis ayudarme? No Yo quería Bueno, me he cargado a Kylian al menos Y ahora estoy sin barriles ¡Uh! Tiro ulti en medio Me ha pillado a mí He tirado la ulti para zonearles Un poco Así que me muero Mirad a Kylian como está Muerta 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 Está muerta ¿Y tú? También Subo a la izquierda, Carlos Si puede, si cree Para cuando he podido quitarme la Q de 3 Estaba en rango de su E Y ya ahí no he podido irme Pero bueno, no pasa nada Sigo siendo Estás muerto Eso pasa Da igual, sigo estando bueno Cállate Hola Hola Aquí Dios Sí Mira Que baja Que sube Buena idea Estoy sacudiendo Estoy yendo ¿Vale? ¡Uh! ¡Corre! Madre Porque me ha hecho para atrás Qué resistencia de ese Eh, mira Es que no ¡Oh, tío! No ha salido crítico Lo habría matado ¿Le he dado? ¡Hostia! Lo he crujido, tío Madre Madre Tenías que haberlo dejado Con el que se le quería Se ponía con la pasiva, tío Era esto guapísimo Perfecto Vamos a por él, coño Perfecto Vamos a terminar Hemos tenido suerte ¡Esto es nuevo! Buen character Buenas decisiones GG corazón Le voy a dar un GG corazón A cada vez A ver Es igual Cavali Una de dos Yo... No sé Solo puedes dar uno, ¿no? No uno a cada uno Ah, solo puedes dar uno Creo que solo puedes dar uno Entre todos, me refiero No puedes dar uno a cada uno Pues yo a ti no te voy a dar Porque te lo van a dar Tu sub Se lo voy a dar a Carlos Le voy a dar un... Un buen carácter Un buen carácter ¡Tipo majo! ¡Es simpático! ¡Siempre saluda! Voy a mirar Ahora me vengo ¡Ay! Ah, ha metido buenos ganchos Space Throat Voy a darle el... ¡Hay tiempo! ¡Nadie me había dicho Que había tiempo! ¡Jo! Un S más Qué bien No sabía que había tiempo Tú ya lo sabes Que yo estas cosas Me las pienso más ¡Joder! Te vas a poner anuncios ¡Danie! Pongo una vez cada partida Si la partida es... Si la partida no es un subrenda De 15 minutos, ¿vale? ¡Danie! ¡Danie! ¡¿Qué?! ¿Has puesto anunción? ¡Sí! ¡Uy bien, Danie! ¡Antes! ¿De qué coño te crees Que estaba hablando Hace un momento? ¡Danie! No sé ¿Y por qué dices Que no pones anuncios? ¡Danie! 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 ¡Dios santo! ¡Ay! ¡Voy a lo que! ¡Hace nada! ¡Danie! Hay que ser basura Para jugar Lissandra top Te lo juro Que al tío Estaría de pegarle De pequeño O algo así Porque si no... Si no, no me lo explico ¡Voy a top! ¡Voy a top! ¡Date! ¡Que me he flipado! ¡Súper fuerte! ¡Se muere! ¡Ku! ¡Donde! 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 Voy a por el Kha'Zix ¿Eh? Voy ¿Tengo que hacer el ridículo Al menos una vez por stream? ¿Cómo va esto? ¡Chii! Si no, no serías tú Supongo Estoy yendo ¡Chai de ahí! ¡Pilla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Másalo! ¡Joder! Tengo ultimbreves Ocho segundos Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno El camallo Te lo llevas tú ¡Hombre! Lo mataba yo Por subnormal te has muerto Subnormal Subnormal Me pregunto Karan Cuando llegue La nueva temporada La preseason Si quitarán el Señor del Trueno O lo reworkarán O que harán ¡Hijo de puta! ¡Qué puta más guarra! Te lo debíamos la de antes Es nivel de ruin Over 9000 ¡Chau! Podríamos ir Hostia, es que puta va, ¿no? Estás jodidísimo Y este también Venga Lo he hecho muy mal yo, eh Muy, muy, fucking mal O sea, que... O sea, que... O sea, que... O sea, que Carlos... O sea, que Carlos... Hostia, me voy a mover yo, eh No, Carlos no, eh... Jaster Es pergordo Pero... Pero, ¿por qué no se mueve? Vale O... O sea, ha gustado ser la mierda esta Uff Podría haber entrado... ¡Dale, matad yo con el rojo! ¡Toma, tonto! A ver, no he entrado para... Para llevarme el kill Sino para quitarte Que estás a punto de morir ¡Uff! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Qué polla! ¡Qué polla! ¡Qué quería doble bufo! Toma Quería ayudarte A que no palmaras A estas alturas Con el cuento ese, eh Me quiero ayudar Me quiero un gesto altruista Tricollas Sí, sí No sé qué estaba haciendo Mira con esta Creo que tiene ulti aún ¡Ah! Reventadla Buena ¿Me un Nashor? ¿No vale? Creo que no. Creo que no hacemos una sol. Ay, qué asco de partida. No sé. Turut, 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 turut. Esta vez que no se me olvide. Vale, a ver. Le voy a darle honor a Gapo. Fíjate. ¿Cómo funciona esto? Buenas decisiones, sí. A lazas, la verdad. Solo le puedes dar a uno, ¿eh? No está a laza. Da igual. No necesitamos a laza para nada. Estoy aquí. No podemos hablar de eso en otro momento. Toma ya, lo hemos quitado. Me he llevado... Al final el que se está yendo a palos es laza. Gilipollas que sois, es que madre mía. Voy por detrás. Vamos, vamos, vamos. Hostias. Oye, ¿cómo matas a skin de Nautilus? Creo que es la primera... ¡Premio! Dale al town, dale al town. Quítate la Q y ponte el town. Oye, yo voy a baquear, ¿eh? Esto está guardeado, ¿verdad? Es un sitio de mierda para baquear. Voy a, voy a... Vas a morir fuerte. Está complicada la cosa, ¿eh? Venga, gilipollas. Venga, gilipollas. Se mola. Me tira ulti. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay! Me encanta el armario este. Es la pula. Lo he hecho súper bien. ¡Uuuh! ¡Pits! Uy, eso es un ulti. He tirado la R, sí, sí. Ya puedes correr. Vale. Te voy a ibear. Puede ser. Sí. Venga. ¡Ja, ja, 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 ja! Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Vine detrás. Perfecto. Vayne sigue viva. Sí. ¿La pillas? ¿Tienes taunt? ¿Tienes taunt? Sí. Perfecto. Mira. Triple kill. Tres kills. Con mi número de neuronas. Te emocionasteis, wey. ¡Dios! Tengo solo un barril, tío. Estoy yendo, Gapo. Estoy yendo. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Riquísimo, por favor! ¡¿Ha sido un penta?! ¡Penta! ¡Tu puta! ¿Qué me estás contando? Ni me he enterado, tío. ¡Guau! ¿Puedes tankar bot? Sí, sí, sí. Sí. ¿Cuánto me voy a bajar? ¿Qué he ganado? ¿Tengo que tankar por qué? Si está el nexo abierto. Da igual, da igual. Da igual, da igual. Da igual, da igual. Nos hacía ilusión, ¿vale? No te vas a la vida. Voy a probarlo, ¿vale? Se han rendido, ¿no? ¡No! No te vas a ir a la torre. No te vayas a la torre. Jejejeje. Muap, muap, muap. Se me había olvidado que no habían torres en el nexo. No, 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 no.